Hola amigos de Automundo, Jorge Martínez de Tracto Camiones Usa, como todas las semanas. Esta vez, siempre siendo cosa diferente, hay un testimonio de César Oré, de la empresa Oré Trans, más de 50 años en el negocio de transporte súper pesado. Estamos hablando cargas desde 50 toneladas hasta 180 toneladas. Y César escogió la marca Foton para todas sus operaciones. Bueno César, yo sé que te han preguntado mucha gente, te hago la pregunta yo también. ¿Por qué confiaste en Tracto Camiones Usa? ¿Por qué confiaste en el Foton? Mira, la verdad, esa pregunta primero me la hicieron el personal que trabaja conmigo, mi equipo de mantenimiento, de operaciones. Tenía muchos años trabajando con marcas americanas y europeas y tomamos la decisión de probar con Foton. Básicamente el tema es la configuración. Cuando uno compra un camión es como cuando uno compra una computadora. Más allá de la carcasa, lo más importante es lo que tiene adentro. Uno puede tener la computadora más fina, pero si la configuración no es la apropiada para el uso que uno quiere, entonces no va a tener un buen resultado. En este caso pusimos énfasis en ver que la configuración sea la adecuada para nuestro trabajo. Nuestro servicio es un tipo de trabajo muy especial, basado en cargas sobredimensionadas, extrapesadas, por la ruta más agreste del Perú. Y confiando, por supuesto, con el apoyo de Jorge y Tracto Camiones, tomamos la decisión de probar los fotones. Luego de casi tres años con la marca, la verdad la experiencia ha sido muy positiva, porque hemos ido comprando más unidades. Actualmente, como dijo Jorge, tenemos ocho. Resaltando los últimos dos camiones de 510 caballos que nos entregaban hace dos o tres meses, que lo hemos puesto a prueba, en el terreno más crítico que pueda haber. Yendo con 180 toneladas de peso bruto vehicular, saliendo del Callao y yendo hacia Huánuco. Eso significa que tenemos que pasar por ciclo a 4850 metros de altura y con las características climatológicas que todo el mundo conoce. Cuéntanos cómo nos ha ido con la caja de cambios. Este en particular, que tiene cerca de ocho unidades, tiene la caja automatizada y secuencial ZF. El hecho de tener un vehículo con caja semiautomática permite que el manejo sea más relajado y el conductor vaya mucho más aliviado. Eso es un indicador importante que reduce la fatiga y por ende la probabilidad de siniestro con los conductores. En cuanto a la suspensión, el hecho de tener suspensión neumática variable nos permite mover la altura del camión y cuando vamos con cargas con sobrenusión de altura, que es lo más crítico, tenemos que pasar obstáculos como túneles, puentes, señalización aérea o inclusive cables y tenemos unos 20 centímetros que podemos maniobrar o manipular la suspensión desde la cabina y poder bajar para superar sin referencia dichos obstáculos. Espectacular. Ahora vamos a ir a ver el otro modelo que nos ha comprado, que es una versión 8x4, que tiene 510 caballos de fuerza y está llevando modulares de 187 toneladas. Mira que la verdad, muy gratamente presionado, la verdad que nos ha sorprendido las prestaciones del camión, a pesar de que conocíamos que la configuración era bien competente, el resultado ha sido más de lo que esperábamos. Los conductores quedan muy escépticos de traer un camión nuevo con una marca que no es la más conocida del mercado y probarlo en condiciones tan severas como el transporte de 8 transformadores con un peso bruto vehicular de 187 toneladas yendo por la carretera central, pasando Ticlo, yendo hasta Huánuco o San Ramón, era un desafío bien importante. Sin embargo, hemos observado que desde la salida, nosotros salimos de los almacenes de diferentes terminales de almacenamiento. Acá en el Callao, muchos de ellos hay rampas de salida y usualmente teníamos que mandar un camión de apoyo. Quizás ustedes cuando salen con un camión de 30 o 40 toneladas no sienten la diferencia, pero cuando vas con ese peso combinado a 187, cualquier subida, cualquier inclinación es crítica. En este caso el camión ha caminado tranquilo, solamente con activar la traba superaba una serie de impases que anteriormente había que ser superados con el refuerzo de un vehículo auxiliar. Adicionalmente, la potencia del camión, los 510 caballos, ha marcado un rendimiento interesante porque los tiempos de tránsito han sido mejores. Adicionalmente, no ha sido necesario parar como usualmente lo hacíamos. Muchas veces había que hacer paradas intermedias en ruta de 45 minutos o una hora para que enfríen las coronas. En este caso, nunca fue necesario parar porque la temperatura de las coronas siempre estuvo en el nivel aparente. Por lo tanto, ha sido un avance importante. Luego, el tema del freno de motor más retardador, que son 800 caballos más de frenaje, que obviamente cuando va con estos pesos es extremadamente crítico. Nosotros usualmente bajábamos las cuestas con 15 kilómetros por hora, entre 10 y 15 de velocidad, por temas de seguridad obviamente. Ahora, con esta capacidad de frenado podemos bajar tranquilamente 30 o 35 sin arriesgar el tema de seguridad. Una cosa que siempre decimos, para mantenerse competitivos y rentables, hay que comprar camiones de alta calidad al mejor precio posible, pero eso sí, con un servicio post-venta extraordinario y con unos precios respuestos también muy asequibles. Yo particularmente, yo personalmente tengo como 40 años en el rubro, me preguntan siempre sobre opinión sobre esos camiones o configuraciones. Yo siempre le recalgo eso, que la variable de la inversión es la más importante, porque eso va directamente a la estructura de costos y el poder tener un vehículo más económico, cuya inversión sea menor, pero sin sacrificar la confiabilidad, vamos a tener una mejor oportunidad de negocio. Acá Jorge, en los más de 20 años que nos conocemos, siempre se ha carenado por su gran compromiso con el servicio, porque finalmente el negocio en este, como en el caso nuestro, buscamos una venta recurrente, o sea, que el cliente regrese, o sea, la relación no termina con la venta, más bien la relación empieza con la venta, porque ahí es donde se diferencian qué empresas te dan un servicio de alto estándar y cuáles otras solamente cumplen con lo básico elemental. Por eso yo estoy muy gratamente satisfecho con el trabajo de Jorge y con la marca FOTON. Es muy importante, es un testimonio de un empresario con más de 50 años de experiencia en el transporte pesado. Última pregunta y la frase que todos conocemos. FOTON. Es mi camión.